Amandé una prometedora carrera en Alemania y vine a este país por un solo motivo Vengarme ¿Vengarse? ¿Lo dirá por su padre, Manfred von Karma? Si algo leíndole personal estoy seguro que ustedes... ¡Oh! ¡Estoy hablando! ¡Le estás pegando, gente! ¡Le estás pegando a los jueces! ¿Qué está pasando en esta sala? ¡Le estás pegando a los jueces! Por favor, hable con la boca, como una persona normal, se lo ruego ¡Ah! Testigo, tu nombre y profesión Sí, señora, me llamo Dick Gonchow ¡Ey, Dick! Soy inspector de la comisaría local ¡Ah! Oigan, oigan, un momento, el proceso lo dirijo... Ni siquiera sustentaría una solicitud de legítima defensa ¿Eh? ¿Y eso? ¡Ah! ¿Qué quiere decir yo solo? ¿Quería que recree todo el escenario solo? ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ah! Y después me sentí mareado y un poco flojo Sumo que el daño sería unas diez veces más grave que mi mareo ¡Ay! Hay un error fatal en el argumento, su señoría ¿Fatal? ¿Fatal? ¡Ay! Siento esto, no tenía elección, sabés ¡Ah! ¡Otra! ¡Muy bien! ¡Eso no sabía, Neuské! ¡Se me pegó haciendo quilombo! ¡Ah! Hice esto una foto de la acusada antes, justo después de producirse el crimen Naturalmente ¿Eh? ¿Disculpen? ¡Claro! ¡Naturalmente! ¡Esa variatura de claro que sí! ¡Naturalmente! ¡Ah! Si pudiera dejar de decir cosas como ¡Claro! ¡Supuesto! ¡Y demás! ¡Ah! Pero, es decir, tengo que ir al sitio después de esto ¡Fux! ¡Ay! Si el cadáver de la sala no era el Dr. Grey ¿A quién pertenecía, Sr. Phoenix Wright? Bueno, y si era de Maya Faye después de la canalización o quizá... ¡Ay! Eso es porque voy a dejar este negocio A partir de ahora voy a perseguir Mugre de las Estrellas y de ser paparazzi Se cambia de trabajo más que un bebé de pañales ¡Ay! Su señoría, la defensa pide a la fiscal Monkarma se acusada de sacato Bueno, sí ¡Ah! Si vas a imponer una sanción, me aseguraré personalmente de que ese detective la reciba ¡Ay! Si no hay orden en la sala, suspenderé este juicio ¡Ay! 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 ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué te está pasando? Un desvarío, no lo entiendo Ilumínanos, por favor ¡Ey, testigo! ¡Ah! Como hayas mentido, te juro que lo último que verás será mi látigo Mira, mira, maja Da bastante miedo, así que ¿por qué no? ¡Ah! Maya Fey estaba siendo supervisada por su tía, Morgan Fey ¡Ay! Y no pretendo perderlo ante este tribunal Frente a un inútil como tú ¡Ay! ¡Ay! Ah, vaya La re pa... ¡Eh! ¡Vaya! La re panucha Voy a mostrar el agujero de Maya, po ¡Ay!